Hola a todos, ¿cómo estáis? Estamos casi a 22 de septiembre, quedan un par de días para el Battery Day y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre el futuro de Tesla, lo que Tesla va a contar y lo que Tesla va a hacer con sus baterías. Os voy a dar mi predicción. Vamos a hablar de nuevas baterías, de nuevos modelos, de las nuevas fábricas. Todo eso lo contará Tesla en unos días, sacará pecho y dirá que son las mejores del mundo. Nos lo podemos creer o no. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Os voy a contar técnicamente, sabéis que este canal es un poco técnico, qué van a tener esas nuevas baterías, cómo se supone que van a ser. La parte técnica siempre en un estilo muy sencillo y muy entendible. Y al final del vídeo os voy a dar mi predicción de lo que Tesla va a decir, a ver si acierto. Venga, la intro y empezamos. Vamos a hacer un símil entre un depósito de combustión y una batería. Un depósito de combustión tradicional es un cajón con un sensor, una bomba, se mete un líquido, rápidamente se llena y rápidamente tenemos energía. Súper recargable, súper rápido. ¿Qué pasa en un coche eléctrico? Es un depósito que está lleno de miles de mini depósitos, que son las pequeñas baterías, con miles de sensores, con miles de controles, ordenadores, sensores de temperatura, sensores de voltaje, en fin. Una cosa complicadísima, pesadísima y además carísima. ¿Cuándo será el fin del vehículo de combustión? Pues obviamente cuando el depósito del vehículo eléctrico sea tan barato, cómodo y rápido que un vehículo de combustión. ¿El Battery Day a qué nos lleva? A los avances de ese depósito del vehículo eléctrico. Cuanto más nos avancemos en el vehículo de combustión, antes será su final. En el Battery Day es el día en que Tesla informa a todo el mundo de su evolución, de todo lo que han progresado, convence a inversores, convence a clientes. Es probable que si no sale bien en Tesla se desplome en bolsas y sale fenomenal, se puede duplicar y es donde explican su evolución tecnológica. Hay dos cosas ya muy manidas del tema de las baterías que siempre se cuentan en YouTube, que es que si la densidad energética tiene que bajar, que si el precio de 100 dólares por kilovatio tiene que bajar. Vamos a ir un poquito más allá. Os voy a intentar explicar las cinco claves técnicas de las nuevas baterías de Tesla. Si os fijáis en la evolución de las baterías de Tesla, ha habido varios niveles. Empezaron con las baterías del Model S, que eran unas baterías, unas pilas pequeñitas, vamos a suponer que fueran estas de aquí. En el Model 3 aumentaron su tamaño, vamos a suponer que fueran estas de aquí. Y, como veis, menos pilas, estas son las 2170, con la misma energía de muchas pilas más pequeñas. ¿Qué va a hacer Tesla en el Battery Day? Se supone que va a presentar las nuevas pilas. Las nuevas pilas son de este porte, más o menos. ¿Qué hacemos con pilas más grandes? Pues aumentamos la capacidad y la sencillez de la batería. Intento explicarme. Estas baterías, ya sabemos por los vídeos de los nadadores de chocolate, que la energía va del polo positivo al negativo, produce una fricción, produce un calor, hay que refrigerarlas y demás. ¿Qué va a hacer en estas pilas? Pues en estas pilas se supone que al ir de un polo al otro hay más distancia, más fricción y más calor, pero Tesla ha creado lo que se llama la Tablet Battery. No es ir de un lado al otro, sino que está formada por una serie de películas en paralelo, enrolladas dentro de la batería, que hacen que la distancia a recorrer por los electrones o los iones de litio sea mucho menos. Al ser mucho menor, hay menos fricción, hay menos calor, necesitas menos refrigeración y las baterías son más sencillas. ¿Por qué son más sencillas? Se fabrican más cómodamente al ser más grandes y bajamos de 4.000 pilas que podríamos llevar con una 2170 a lo mejor a 1.000 o 900 pilas de este tamaño. Reducción de peso, reducción de fabricación y muchas, muchas ventajas. Aparte de mejorar el tamaño, hacerlas más grandes y más eficientes, van a cambiar los componentes de ese chocolate interior del que hablamos dentro de la batería. Estamos hablando de incluir más cantidad de silicio y menos cantidad de cobalto. Elon Musk siempre ha dicho que el cobalto es un material que no le gusta, es un material contaminante, para extraerlo se contradicen muchos derechos humanos, en fin, que es un material a exterminar de sus baterías. Elon siempre ha dicho que la intención es llegar al 0% de cobalto. Así que, más limpieza, menos degradación, más silicio y más eficiencia. La tecnología actual de iones de litio, la densidad 250 vatios hora por kilómetro, es más o menos lo que tiene este coche. Estamos hablando de que para una batería de 80 kWh, el peso más o menos serían 400 kilos. Maswell y su nueva tecnología de batería seca, ¿qué está haciendo? La compró Tesla hace un año y ha conseguido cambiar esa química de la batería, en vez de hacer un chocolate líquido, lo que está haciendo es secar ese chocolate y aumentar la densidad, la capacidad de esa batería. Ya ha conseguido un 15%. Quiere decir que la densidad ya está en 300 vatios hora por kilogramo y en 5 años podrían llegar a 500 vatios hora en reducidas cuentas. ¿Qué significa eso? Que la batería de este coche ahora mismo pesa 400 kilos, es de unos 80 kW, y en menos de 5 años esta batería pesará 200 kilos. O que podría llegar en 5 años a duplicar su capacidad, pasar de 75-80 a 150 kW, eso supondría una autonomía de aproximadamente 800 kilómetros. Mientras tanto, Panasonic. Panasonic sabéis que es un partner de Tesla, sigue evolucionando las baterías actuales de iones de litio, está aumentando su densidad, ha conseguido ya un 5%, hay una nueva parte de la fábrica que está evolucionando esas baterías. Pero Elon ha dicho que esta tecnología actual no llegará, no pasará de los 400 vatios hora por kilogramo, por kilogramo. En definitiva, menos peso, más autonomía o más capacidad de meter más kilovatios. La tecnología actual, las pilas que venden este coche, se juntan unas con otras, forman bricks, estos bricks forman módulos, estos módulos se interconectan con un montón de cosas, una caja que la envuelve estructural, que la protege. Al final es un sistema caro y pesado. ¿Cuál va a ser la propuesta de Tesla? Pues la propuesta de Tesla es simplificar ese depósito de combustible del que hemos hablado al principio y que no haya tanto brick, ni tanta caja, ni tanta estructura que forme parte del coche. Simplemente las celdas, lo que son las pilas grandes, se van a meter en una caja y se van a conectar entre ellas. Va a ser más sencillo, va a ser más ligero y va a permitir que haya muchísimo más espacio. Como todos sabéis, Tesla tiene dos tipos de cargadores, los V2 y los V3. Los V2 cargan hasta 150 kW, los V3 250 kW. Ya hay competencia, está Ionity, está Lucid, que prometen cargar mucho más rápido. Pero vamos a fijarnos en una cosa, cargador V3 de Tesla, trabajan, si os fijáis, a 1000 voltios y a 425 amperios. Si nosotros multiplicamos tensión por amperaje, nos sale la potencia máxima que tendría un cargador V3, 425 kW. ¿Os imagináis cargar a esa potencia? ¿Puede ser que los V3 sean en realidad V4 que están todavía capados? ¿Os imagináis que las nuevas baterías puedan desarrollar toda la potencia del V3, convertirlos en V4 y cargar a 400 kW? Sería impresionante. Os he hablado ya de que van a crear pilas más grandes, con una nueva química, con un sistema seco de Maswell que permite mejor densidad, que van a cambiar el sistema de empaquetado para que todo sea más sencillo, más duradero, más barato, más ligero y con mayor densidad. Si todo esto lo juntamos, es lo que Tesla llama su proyecto Roadrunner, el Correcaminos. ¿Y ellos quieren asemejarse al famoso Coyote que perseguía al Correcaminos y nunca le cogía? Bueno, pues el Coyote es la competencia, Tesla es el Correcaminos. Presumen de ser más rápidos, o creo que van a presumir de ser más rápidos. Van a presumir de sacar la batería de un millón de millas, la batería de los 4.000 ciclos, la batería de las 14.000 veces de supercarga sin degradación. Todo muy bonito, todo muy guay. Nos lo vamos a creer todo. Tesla consume muchísima energía, necesita muchísimas baterías. Está trabajando con LG, con CATL, con Panasonic, tiene fría fábricas nuevas que va a hacer en Texas, en Berlín, China está ya a tope, Fremont está a tope. Al final, diferentes baterías, diferentes productos que pueden convivir unos con otros. O sea, que salga una batería nueva no quiere decir que las demás dejen de funcionar. ¿Qué es lo que sí parece claro? Parece claro que el Model S hay que renovarlo. Elon Musk está muy encabezonado con el Play, quiere ganar a Porsche en el circuito de Nürburgring y parece que creará una serie de Model S mejorados para batir esos récords. Quizá el Model E en Berlín el año que viene, venga ya con esas baterías, sería una pasada, una pasada. Lo que sí está claro, bajo mi opinión, Cybertruck y el Tesla Semi y el Raster vendrán con esas nuevas baterías de correcaminos. Porque si haces las cuentas por peso 200 kW en un coche de las baterías actuales, son pesadísimas. Un camión que tenga esas salvajas de kilovatios en baterías, pesaría muchísimas toneladas. Así que esa tecnología directamente irá para Cybertruck, para el Raster y esperemos que para el Play y para el Model E de Berlín. ¿Tú qué opinas? Lo vamos a ver en un par de días y os vamos a hacer un directo. Estarás atentos, vamos a estar en directo a varias personas contándoos cómo va a ser este Tesla Battery Day. Como siempre, si te gustan estos vídeos, por favor no dejes de darle al like, suscríbete al canal si no lo estás hecho y nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias!